Margarita, vueltas Esa es Esa sí fue ¿Sí? ¿A cómo solo quiso tenés? Ah, le quitaste el teléfono No, es para que se vea por acá O sea, si la que quiste asomó por allá hasta hoy Ah, yo tengo que por favor Margarita Reyes Margarita, tú eres la curadora de esta exposición De esta obra, de esta instalación Que en principio para mí es como una cartografía Es un recorrido cartográfico sobre los imaginarios y los territorios Que nos propone la vorágine en principio afuera Y acá estamos adentrándonos ahorita en este espacio A este territorio del Putumayo A este territorio profundo del Putumayo Y esas gentes y esas voces que nos expresan dentro del marco de la copa Margarita, primero muchas gracias por estar en Latidos Háblanos un poquito de este espacio De esta posibilidad de abrir este espacio Como un espacio que narre y narre esa historia Dentro de este escenario global que nos propone en la ciudad de Cali En Colombia Para hablar sobre nuestras biodiversidades Sobre nuestras vidas, sobre los derroteros Pero que nos hable ahorita desde el arte Bueno Como tú lo dices Este es un recorrido Por una geografía De unos territorios complejísimos Empieza Son realmente dos exposiciones La de la vorágine Que se llama La selva dual Madre y devoradora a la vez La selva dual Madre Porque para los indígenas Es la que da Es la selva Con la que han establecido Infinidad de relaciones Entre ser humano y naturaleza Y en ese sentido Quisimos dar Ese contexto doble No quedarnos únicamente con la narración de la vorágine Pues que ya es un universo gigantesco Sino tratar de mostrar también A ese indígena Al cual se refiere la vorágine Pero que a veces está como muy perdido Y en ese sentido En la exposición de la selva dual Estamos mirando Elementos y cultura material Que va hablando también Y dialogando Con esos textos tan dramáticos Y de lamento De la vorágine Donde la selva Es realmente Agresiva Que pudre Pero que vuelve y se genera Y donde se pierden Nuestros protagonistas Aquí Aquí Podemos ir allá Porque empezamos con ese relato Pero también mientras vamos Como estamos en Bolivia Entonces Casi que no conocemos Yo soy colombiano Pero en Bolivia No conocemos La obra De José Ustaquio Rivera Y hablar Digamos De esa obra Que es una obra clave Dentro de nuestros imaginarios De esta parte De la vía Yala De esta parte De esta Suramérica Que hace parte De un relato fundamental De un relato De una memoria fundamental Como lo es la vorágine Que ha creado Un sinfín de sentidos Digamos Desde nuestra colombianidad Pero que quizá Que hace parte De un relato necesario En toda Suramérica Porque es un relato Que se repite Claro Eso sucedió Hace 100 años Estamos precisamente En la conmemoración De los 100 años De la vorágine Y son 100 años De De exporio De nuestros territorios Y eso no solamente Pasó en Colombia Sino pasó en Perú Pasó en Ecuador Pasó en el Amazonas Y claramente Esta novela Se concentra En denunciar El tema De la cauchería Donde Mucha gente Muchos grupos Indígenas Fueron esclavizados Sus familias Fueron Torturadas Sus mujeres violadas Sus niños Desaparecidos Y esto Pues es una cosa Que se repite Hay un tema Muy importante Que me parece Interesante Mostrar acá Ya que estamos hablando De la geografía Y con lo que podemos Introducir también Esta exposición Es un mapa Que a simple vista Es precioso Pero ustedes Ven aquí A los hermanos Reyes Quienes han viajado A finales del siglo XIX Y principios del XX Y dibujan Esta cartografía ¿Y qué creen Que está Presentando Esta cartografía? Es precisamente Cómo Hay toda una Política De Estado De Limpiar El Amazonas De salvajes Caníbales Para poder Evangelizar También Y poder Entrar en el proceso De civilización Y lo que marcan Acá es ¿Dónde están Los caníbales? ¿Dónde están Las flechas De esos caníbales? ¿Dónde están Los árboles De caucho? ¿Dónde están Los árboles Que pueden Realmente Y la mano De obra Con la que van A poder explotar? Están También Las vías Unas vías Férreas Que unen Todo el Brasil Todo Suramérica Con Norteamérica Para Por esas Vías Férreas Sacar Todos los Recursos Que se puedan Esta Traza Digamos Y estas Convenciones Que se ven Acá Pues se reflejan En esta exposición A mí me gusta Cuando hago Una charla Una visita Guiada Empezar Con este Mapa Pues porque Aquí tenemos Entonces El primer El primer Tema Que es De territorios Y diversos Indígenas Aquí ya Para el 34 35 Habían Expediciones Del Instituto Etnológico Nacional Que hoy Es el Instituto Colombiano De Antetología De Historia Al cual Pertenecemos Nosotros Preocupados Precisamente Por Los Vejámenes Que estaban Sucediendo Contra Las Comunidades Indígenas Todo El proceso De Aculturación Como La evangelización Y como Todo El proceso De Esclavización De Los Indígenas Estaban Echando Por Tierra Les Prohibían Hablar En su Lengua Les Prohibían Comer Lo Que Comían Y Cogían A sus Niños Y Se Los Llevaban Para Internados Para Evitar Que Siguiera Toda La Educación Tradicional Y La Idea Era Realmente Todo Estaban Invitando A que La Gente De Entrara A ocupar Tierras Valdías Todo Supuestamente Recibía El calificativo De Valdías Cuando Eran Los Territorios Indígenas Y Claramente Gente Que Llegó Huyendo De La Guerra De Las Guerras Que Se Estaban Dando Del Conflicto En La Guerra De Los Mil Días Mucha Gente Se Movió En Tiempos De Violencia Y Llegaban Acá Porque Les Decían Estas Tierras Pueden Servir Para La Ganadería Pueden Explotar Tiene Todas Las Posibilidades Para Que Vengan Se Abran Carreteras Necesitaban Gente Y Aquí Llegan Por Ejemplo Los Capuchinos Y Los Capuchinos Son Los Grandes Evangelizadores De Este Territorio Sobre Todo En El Sibundó Y En El Alto Putumayo Y Empiezan A Abrir Carreteras A Evangelizar A La Gente Y A Utilizar A Los Indígenas Y A Quitarle Sus Tierras En Nombre De Este Dios Que Ellos Promulgaban Entonces En ese Sentido Digamos Lo Entre Poblaciones En El Pasado Y El Presente Quienes Existían Quienes Estaban Hace 100 años Aquí Habían Cofanes Sionas Inganos Y Después Empezaron También A Migrar Muchas Comunidades Indígenas Entonces Hoy En Día Hay Paeses Hay Envera Chamí Hay Catíos Que Están En Un Proceso Al Igual Que Los Cofanes Los Sionas Los Inganos De Digamos Una Lucha Por La Tierra Por Reivindicar Por Reafirmarse En Sus Tradiciones Y Volver Digamos A A Tener Sus Territorios Pues Esto De Todas Maneras Digamos Es Un Tire Y Afluje Muy Fuerte En Este Momento Digamos Por Ejemplo Puerto Leguizamo Que Es El 80% Del Territorio Del Potomayo Fue Rico En Las Maderas Por Ejemplo En 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 Tierra Que Por Ejemplo Todo Este Tema De Todos En Palmas Por Ejemplo En Semillas Y En Ejemplo De Puerto Leguizamo Tiene Un Solo Áno Del Cedro Negro Que Era Una Especie Maravillosa Y La Acabaron Totalmente Y Esto Esta Sucediendo En El Medio Cutumayo Y En El Acto Cutumayo Entonces La Gran Preupación En En este momento el llamado que se hace es realmente parar la explotación de los territorios porque además lo que está en juego es el agua, que es nuestra nueva riqueza, nuestra vieja nueva riqueza, pero es lo que está en este momento en disputa. Y entonces se siguen quemando los bosques, se sigue entalando, se sigue contaminando el agua, se sigue explotando oro con unas tecnologías que pudren absolutamente todo. Entonces un poco la exposición lo que hace es un llamado que precisamente muestra también cómo ha sido como todo el proceso de colonización a lo largo de los ríos y cómo esto ha llevado a las comunidades indígenas a replicarse y a estar en unas condiciones muy difíciles. Hay algo Margarita que me parece muy interesante en el barco de la COP y es eso de lo que tú estás hablando. La posibilidad que nos sugiere el arte como un lenguaje para poder no solamente denunciar sino ilustrarnos dentro de esta memoria y donde podemos generar unas discusiones necesarias a partir del arte para poder quizá dialogar sobre lo posible y sobre lo imposible también en cuanto a nuestros territorios. Sí, yo en realidad pienso que sí que definitivamente yo como antropóloga y como museóloga no consigo una exposición sin la presencia del arte como una herramienta transmisora y mucho más contundente de poder contar y de poder ser crítico y sarcástico. Y eso es un llamado digamos y un ejercicio en el que en el que estamos trabajando muchísimo y en ese sentido una buena traza y bueno con un buen título puede hacer una transmisión de cosas maravillosas de información y hacer un llamado de atención frente a lo que estamos viendo en este momento con estas exposiciones. Es un grito de las mismas comunidades indígenas y de las mismas comunidades negras de parar la explotación, de dejar de sacarle las entrañas a la tierra porque la vida está en fuego y porque esto no es solamente de nosotros sino del mundo entero y de las nuevas generaciones. Entonces esto por ejemplo que vemos acá no es una exposición únicamente para observar sino para tentar a investigar, a leer, a que la gente explore, a seducir a la gente, a que lea. Porque desafortunadamente las nuevas tecnologías y las redes y el celular nos quitan mucho tiempo, nos hemos enviciado en este rollo. Entonces digamos mi angustia es como volvemos a traer y hacer un llamado a las nuevas generaciones a que se sienten a explorar con estas tecnologías análogas y a leer las memorias de esta gente pues que lleva 100 años en estos procesos de desplazamiento tan fuertes, de violencia, de enfrentar tantos dolores. Y pues ahí hago un llamado frente a la berraquera de las mujeres de ese sentido de renovación que pese a que las han violado, a que han sufrido la muerte de sus seres queridos, de sus esposos, de sus hijos y siguen insistiendo y buscando y sacando fuerzas para renovar la vida. En el marco de esta COP, ya como ese relato, ese relato que nos merecemos y el relato regional, como recordando que estamos siendo, somos un medio internacional. En ese relato, esto puede ser muy cercano desde nuestra cercanía geográfica como Colombia, pero es un retrato de todo lo que pasa en nuestra Sudamérica y cómo los artistas, cómo los curadores, los antropólogos, los espacios se deben a esta ruta por la vida. En efecto, me parece que aquí se conjugan esas variables. Esto es un espejo realmente de lo que ha pasado en Latinoamérica. Este esporio y esta vejación que han sufrido las comunidades indígenas y en general toda la gente pobre y humilde de este territorio, de estos territorios. Y en ese sentido, me parece maravilloso que aquí se unan todas estas voces y que en este ejercicio de verdad de poder transmitir estas narraciones de renovación, pues el arte tiene mucho que decir. Y bueno, pienso que aquí en esta transversalidad de diseñadores industriales, de artistas, de antropólogos, para mí como curadora ha sido maravilloso cada ejercicio en el que nos metemos y que pensamos cómo transmitir un tema, una narrativa de dolor o de reivindicación, pues se vuelve todo un goce también porque es adentrarse en una parte de cada país, de cada uno de las regiones y los territorios de nuestro país. Entonces, en ese sentido, pues es también una renovación para uno aprender de la gente, enamorarse de la gente, llorar con ellos y tener esto en las manos para poder transmitir eso que tenemos nosotros, pues la posibilidad de investigar y de proyectar para otras personas.